¡Se ve la pala y no dice nada, no se escucha nada! ¡Vencer a los chulos a todas las hinchadas! ¡Va a caer a la triunfa, va a caer a la sentada! ¡Ve demostramos lo que vive la pala! ¡Vamos! 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 ¡Va a caer a la sentada y no dice nada, no se escucha nada! ¡Vencer a los chulos a todas las hinchadas! ¡Va a caer a la triunfa!